Ahora señores, se se lanza en el sentido contrario, en las manecillas del reloj, se abre un poco el caballo, va por el segundo, va por el segundo, ya lo tiene en la mía, y no, voltea perfectamente bien, va por el tercero, es puño, le va, en estos momentos apuntas, va, y corta la mera. ¡Logra quedar con 18,538,538!